Y el país se integra. Con la presencia de la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, la ministra de la Producción, Son Solis García, el viceministro del Ambiente, Edgar Heredia, y otras autoridades de Estado, al igual que de organismos defensores de la naturaleza a nivel internacional, se presentó la hoja de ruta de acción para reducir la contaminación por plásticos en Ecuador. Este documento considera ejes de intervención necesarios para lograr una disminución del 60% en la contaminación por plásticos para el año 2040. Al respecto, la canciller precisó que nuestro país apuesta por la conservación del medio ambiente y la reducción en la utilización de plásticos. Mediante este plan, se busca también fomentar el cambio hacia una mayor circularidad de los plásticos, disminuir de forma considerable la contaminación causada por estos. Además, que en 2022 en Ecuador se generaron 627 mil toneladas de residuos plásticos, de las cuales apenas un 7.7% se reciclaron. Desde el Ministerio de la Producción, se precisó que Ecuador ratifica el compromiso por luchar contra la contaminación por plásticos, lo mencionó la ministra García. Ecuador es el primer país de América Latina y uno de los pocos a nivel mundial que impulsa la transición ecológica como política a Estado. Otro dato es que si no se adoptan medidas urgentes y más allá de las acciones actuales, la generación de residuos plásticos se incrementará en un 82% para el 2040. Ante esto, desde el Ministerio del Ambiente, se plantea que desde la educación se debe contribuir a esta lucha, lo mencionó el viceministro Edgar Heredia. Es esencial priorizar la educación y la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar a través de programas de recolección diferenciada y separación en la fuente. De la misma manera se expuso que tan solo el 7.7% de los residuos se reciclan, mientras que el 52% restante se deposita en rellenos sanitarios que cumplen con las normativas técnicas y ambientales, por lo que la tarea de conservación depende de todos, no solo de los gobiernos, puntualizó Tarcicio Granizo, director de WWF Ecuador. Vamos a perder una de las tres grandes batallas ambientales que libra la humanidad, el planeta Tierra y el mundo entero. La primera es la crisis del cambio climático, la segunda es la crisis de la pérdida de biodiversidad y la tercera es la crisis de la contaminación. Muchas veces las tres están ligadas. El 30 de abril se llevó a cabo en Canadá la cuarta sesión del Comité Intergubernamental de Negocios para elaborar un tratado global sobre la contaminación por plásticos con el fin de hacer frente a la magnitud de esta crisis mundial. Reporto para Ecuador en contacto, Rolando Góyes García Corape informa.